Estos son todos los shorts subidos esta semana, incluyendo noticias ambientales y datos curiosos compilados en un único video. Antes de empezar, un agradecimiento especial y de todo corazón a los Patreons quienes hacen que este canal siga creciendo. Tú también puedes volverte Patreon del canal y acceder a beneficios especiales y contenidos exclusivos. Las suscripciones empiezan desde apenas un dólar mensual, con lo que tendrás acceso a un adelanto de los posibles temas a tratar en los videos de la semana y otras novedades. Por 5 dólares mensuales, tu nombre aparecerá en los videos de la semana junto con un agradecimiento como lo acabo de hacer. Y por 15 dólares mensuales, además de todos los beneficios anteriores, podrás acceder a un live exclusivo para Patreons. Por último, me gustaría recordarte que Bienvenido al Holoceno ahora también está en TikTok, Instagram y Facebook, por lo que si estás en cualquiera de esas redes sociales, puedes seguirnos ahí también. En la caja de comentarios podrás encontrar los links a todas las redes sociales y a Patreon. Gracias ahora y siempre por tu apoyo y sin más preámbulos, pasemos ya al compilado semanal. La Agencia de Protección Ambiental Brasileña, conocida como IBAMA, acaba de negar una licencia a la empresa Petrobras con la que la petrolera quería extraer petróleo en el Amazonas. Gracias a decisiones como esta y muchas otras, la deforestación en el Amazonas se ha reducido en un 68% desde que el presidente Lula da Silva asumió el poder a comienzos de este año. Esto se ha debido en gran parte a las gestiones del gobierno del presidente brasileño, quien hasta ahora está cumpliendo con las promesas que hizo durante su campaña en las que afirmó que la protección del Amazonas sería una de sus mayores prioridades. Así, por ejemplo, en los cinco meses que lleva en el cargo, Lula ha restaurado la autoridad de IBAMA, la cual ha aumentado en un 90% las multas por infracciones contra el medio ambiente. Otras medidas del nuevo gobierno incluyen derogar un decreto de Bolsonaro que permitía la minería en tierras indígenas, enviar a los militares a desalojar a los mineros ilegales y reactivar el millonario fondo del Amazonas que había sido disuelto también por Bolsonaro. Activistas ambientales del grupo La Última Generación protestaron contra los subsidios estatales a los combustibles fósiles tiñendo la famosa Fontana di Trevi en Roma con carbón vegetal. Los activistas recalcaron que el cambio climático es cada vez más evidente y destructivo, como está ocurriendo en estos momentos en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia. En apenas 36 horas cayó la mitad de las precipitaciones que normalmente se registran en el año, lo que ha ocasionado inundaciones terribles y le ha costado la vida a por lo menos 14 personas, además de generar la evacuación de unas 36.000 personas. El ministro italiano Nello Musumecci de hecho afirmó que el clima de Italia se está tropicalizando, con eventos extremos de sequía e inundación alternándose de manera impredecible. ¡Sit down! Go to hell, shell, and don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Go to hell, shell, and don't you come back no more. Oh, wait just a second, don't you hear what I say? We'll be carbon neutral one of these days. Maybe in a thousand years, when life on earth has disappeared. Go to hell, shell, and don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Go to hell, shell, and don't you come back no more. Estas son imágenes de algunas de las 380 nuevas especies que acaban de ser descubiertas en la región de Mekong, en el sudeste asiático. El descubrimiento es el resultado de una expedición de dos años de duración hecha por un grupo internacional de científicos e incluye 290 plantas, 19 peces, 24 anfibios, 46 reptiles y un mamífero. La región del Mekong es hogar de unos 300 millones de personas y es compartida por Tailandia, Myanmar, Laos, China, Camboya y Vietnam. Desafortunadamente, la región es afectada por la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, al punto que las especies recién descubiertas, así como las miles de otras especies de la región, se encuentran amenazadas. El Tribunal Administrativo Regional de Trentino, en Italia, ha decidido suspender temporalmente la orden de dar muerte a la osa JJ4, responsable de haber matado a un joven en abril de este año. El gobierno regional había ordenado que el animal fuese ejecutado luego de que este matara al joven, pero fue salvada gracias a la intervención de organizaciones animalistas. Los animalistas proponen en cambio transferir a la osa JJ4, ahora bautizada como Gaia, así como al oso MJ5, conocido como Johnny y para quien también había una orden de abatimiento por haber atacado a una persona de manera no letal en marzo de este año, a una reserva dentro o fuera de Italia, donde ya no sean un peligro para las personas. Las organizaciones se han ofrecido a cubrir ellas mismas todos los gastos asociados al traslado de los animales. El tribunal dio a ambas partes hasta el 27 de junio para que presenten argumentos adicionales. La sentencia final se dictará recién el 14 de diciembre de este año. Rusia ha prohibido a Greenpeace en el país, nombrándola una organización no deseable y amenazando a sus miembros con ser arrestados. Las autoridades rusas han acusado a Greenpeace de esparcir propaganda anti-rusa y de suponer una amenaza para los fundamentos constitucionales y la seguridad del país. Por su parte, Greenpeace declaró que solo se involucra en política cuando la protección del medio ambiente está en juego, y que esto es precisamente lo que ha molestado a algunas personas con gran influencia en el país. Rusia nunca se ha destacado particularmente por su libertad de prensa y expresión o por su historial ambientalista, pero desde el año pasado, tras invadir a Ucrania y la consecuente situación política nacional e internacional, muchas organizaciones y figuras críticas del régimen han sido arrestadas o disueltas. Otra organización ambientalista que ha pasado a la lista roja de Moscú es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Si bien la WWF aún no ha sido prohibida en el país, sí ha sido categorizada como agente extranjero y es observada con recelo. Alemania ha realizado una redada a nivel nacional contra el grupo ambientalista La Última Generación. En total, 15 propiedades fueron allanadas y 7 personas están siendo investigadas bajo la acusación de formar una organización criminal. El grupo La Última Generación ha generado constantes polémicas por su manera de protestar, la cual incluye actos como bloquear calles y autopistas o pegarse a obras de arte. Dos de las personas investigadas han sido acusadas de intentar sabotear un oleoducto. La organización ha respondido a la investigación y allanamientos realizados por el gobierno preguntándose cuándo éste investigará a las estructuras de lobby de las industrias petroleras que han sobornado al sistema político. La vocera de La Última Generación, Aime van Valen, ha llamado a protestar contra los actos del gobierno durante la próxima semana y declaró ¡Tenemos que vivir una sequía y escasez de alimentos en Alemania antes de que entendamos que La Última Generación lucha por las vidas de todos nosotros y que no es criminal! ¡Espero que este compilado te haya gustado! Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno. Gracias por ver el video.